el tema de hoy es el siguiente el tema de hoy es el siguiente a poco no les ha pasado ahora si ya ya a poco no les ha pasado Que vas a la iglesia y dice, ahora sí, hijo. Agachete para... ¡Ah, te creas! Es de eso no voy a hablar hoy. El tema de hoy es el siguiente. ¿Eh? El tema de hoy es el siguiente. ¡Ah, la vez! ¿Por qué, hijo? ¿Quién es que no? El tema de hoy es el siguiente. Huevo y cocinado. ¡Ay! Que nadie, ¿cómo que eres? De chiquito no puedes cocinar. Bueno, adiós, se ha acabado el video, adiós.